¡Suscríbete! 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 Amala, pazza intera amala, es una joya infinita que dura una vida, pazza intera amala, vivila, esta historia vivirá. Por un urano una vida, una sola partida, pazza intera amala, y continuo, el sol y el viento, la mi fiesta, por siempre vivirá, por siempre vivirá, con estos coloros en la cabeza. Nero azzurri, yo vi seguiró, nero azzurri, siempre vivirá, nero azzurri, esta es mi esperanza, es la esencia, no vivo a esa. Amala, pazza intera amala, es una joya infinita que dura una vida, pazza intera amala. Seguila, intrasperta giuncita, por un urano una vida, una sola partida, pazza intera amala. Là in metro al campo c'è un nuovo campione, campino che parte da questa canzone. Amala, pazza intera amala. Amala, pazza intera amala. Amala, pazza intera amala. Pazza intera amala. 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 Gracias por ver el video.